Quiero ser el ángel que guarde tus sueños Quiero ser el dueño de tu desnudez Ábreme las puertas de tu cuerpo en celo Y por un instante tu fiel amante déjame ser Tan solo quiero besar esa boquita de miel Cruzar oscuro por tu hermosura dejar mi huella tu piel En tu cintura amarrar hasta morir de placer Y en tu tormento a fuego lento déjame arder Tan solo quiero besar esa boquita de miel Cruzar oscuro por tu hermosura dejar mi huella en tu piel En tu cintura amarrar hasta morir de placer Y acá viene Meta Rema de este lado Y va a ganar que no tienen peso Quiero ser el viento que juegue en tu pelo Quiero ser la lluvia que apague tu ser Quiero ser el norte de tu derrotero Pero desandarte un vuelo y por tu cielo amanecer Tan solo quiero besar esa boquita de miel Cruzar oscuro por tu hermosura dejar mi huella tu piel En tu cintura amarrar hasta morir de placer Y en tu tormento a fuego lento déjame arder Tan solo quiero besar esa boquita de miel Cruzar oscuro por tu hermosura dejar mi huella tu piel En tu cintura amarrar hasta morir de placer Un mercenario de tu lujuria déjame ser Un mercenario de tu lujuria déjame ser Un mercenario de tu hermosura ¡Eres un mercenario de tu hermosura! Rosita el roguero valemos el triunfo esta vez con Rosauro en la sexta, en la quinta carrera del informe de Rosita, doblete más contenta, más contenta todavía bueno, pues teníamos miedo porque estos caballos no los conocíamos y bueno, hizo lo que tenía que hacer él, así que bueno, se lo quiero dedicar a mi esposa que él es el que día a día se rompe el alma para lograr esto también a mi hijo y bueno, y a todos los de la valla gracias Rosita, que siga el éxito para el estómico viejo para el estómico viejo Juancito Romero, propietario y también Contreras jockey de Rosauro ganador en esta quinta, José Alberti primero te felicitamos por el casamiento de la nueva vida, Juancito y después felicitarte por el triunfazo de hoy de Pomerola y de Rosauro en esta carrera gracias amigo, sí, fue una carrera linda, caballos que nos conocíamos y bueno, se nos dio el triunfo y gracias a Dios hicimos doblete ¿a quién se lo dedicamos, Juancito? yo le dedico a mis señores que me acabo de casar el fin de semana y a Damián, a mi hermano Alejandro, mi padre que todos los días, día a día trabajamos en el estú y a mi mamá que nos apoyen todos muchas gracias, Juancito bueno Damián, felicitaciones doblete también bueno, muchas gracias cayeron con Rosauro se hizo muy fácil, parece sí, largo tuvimos la suerte de largar bien arreglamos un problemita en la semana que teníamos del raje y al cabo tiene condiciones la gatera y largo bien y se fue en el desarrollo y bueno, fue fácil la carrera ¿Damián, a quién se le dedicamos este triunfo de Rosauro? se lo dedicamos a todos los muchachos del estú, mi viejo por el sacrificio primero de Juan de Alejandro que tiene que venirse de Córdoba a trabajar los caballos a sacar a ayudar a los muchachos y a Doña Rosa y a Cacho que son los dueños de la casa los dueños de la estufa muchas gracias no, gracias a vos papá la robaré de ese jardín de malezas que lastiman quiero esa flor de toda esa flor tenerla toda la vida le entregaré besos de sol para curar su dolor le entregaré besos de sol para curar su dolor ¡Gracias!